Continuamos con las aplicaciones y volvemos al navegador. Como veis, un N de norte y un puntero navegador. Indicar que es un TomTom totalmente actualizado. Y que mi recomendación siempre es, podemos ir a buscar y poner directamente la dirección, pero siempre es más fácil hacerlo por menos. Y aquí abajo indicaros que la parte de abajo es cómo realizamos este trayecto. Los criterios. Por defecto, siempre recomiendo el rápido, con las autopistas y peajes. Pero eso cada uno puede variarlo en relación a sus necesidades. Aquí en itinerario tendríamos el itinerario explicado. Es decir, si pongo una dirección me explica exactamente los pasos que debo hacer con el vehículo. Y los ajustes, como norma, los dejamos siempre en tres dimensiones. Es decir, en perspectiva, el automático del zoom para cuando se llegue a algún cruce, si haga grande y tengamos claro por qué carril tirar. Y el automático para la luz, tanto para la noche como para el día. Sobre todo para la noche no sea tan violenta. Y la parte de arriba es a dónde vamos. Comentaros, los dos de la derecha son puntos de interés y es buscar puntos de interés. Punto de interés es una necesidad. Necesito una gasolinera, necesito un restaurante, una farmacia, un hotel, un centro comercial. En puntos de interés los encontramos seccionados por pestañas. Viaje, vida activa, comercial... Y tenemos que ir buscando. Mi recomendación es directamente a buscar. Y aquí, por ejemplo, poner gasolinera. Y le damos al ok. Y como podéis ver, nos está mostrando las gasolineras que tenemos alrededor. Aunque si clicáramos nos saldría la ruta directamente. Y luego por otro lado tenemos direcciones, que son estos dos de aquí. Introducir dirección cuando vayamos a algún sitio en particular. Y en mis destinos grabaremos aquellos más habituales. La casa, el trabajo... Introducir dirección. Ciudad. En este caso, que si os estáis fijando, aquí pone FR. Y nosotros estamos en Badalona. Y yo voy a poner aquí Badalona. Y vais a ver que no me encuentra nada. Me está encontrando todo en francés. Porque está cartografiando terreno francés. No español. Por lo tanto, habrá que cambiar el terreno. La cartografía. Ahora sí que podemos poner Badalona. Y como podéis, me la ha detectado. Clicaríamos aquí. Calle. Vamos a poner Vila. Pues está usando la plaza de la vila. Y como plaza hace muchas. Clicamos directamente aquí. Y el número podemos poner el 1, por ejemplo. Clicamos y ok. Y automáticamente nos va a hacer la ruta. Hacia la plaza de la vila. Importante. Aquí veremos el tiempo. Como podéis ver, son 9 minutos. Porque la hora estimada es 32. Y haré 2,3 kilómetros. Y aquí, en ruta. Veré tanto las demoras por accidentes. Por retenciones. Por obras. Y siempre que haya algún tipo de afectación. Que pueda afectar a la circulación. Y sobre todo al tiempo de llegada. Que pueda afectar a la circulación. Gracias.